Muy buenas a todos mis amigos, soy Razzelayo y bienvenidos a un nuevo video para Bleach Bravesoul Si señores, llevaba tiempo sin hacer pero pues como todo en mi canal no, ha tenido bastantes problemas en cuestión de tiempo Bueno, he tenido, pero bueno, esto no es excusa, hoy, 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 hoy no vamos a hablar de mi Hoy vamos a hablar del nuevo hermoso banner que nos había prometido Keylove hace más de un mes En el cual consistía el remake, si señores, de tres de los full break Y no cualquiera es tres, o sea, yo creería que son tres de los mejores personajes en los full break Riru, Kachuan, Dinjo y Tsukishiba, si señores, tres reworks o tres remakes de estos tres En los cuales nos han dado unos tres muy, pero muy buenos personajes Y aquí, si señores, vamos a analizarlos Empecemos con Kugos, si señores, The Blunt, The Bunt Version Con un personaje de 634, un Spiritual Pressure de 765 Obviamente es un personaje de Spiritual Pressure o de Strong Attack Richards Killer Arrancar, obviamente es un humano Killer Arrancar, cosa que pues no es el mejor killer de todos, pero está bien Especial Violento Mureido, que aplica Inmense Damage y no hace nada más Soul Trade, Strong Attack Damage del más 20%, cosa que pues es muy normal, la verdad Y Skills, puede ser del más 20%, Frenzy, bueno, tiene... Necesitaba Frenzy, era obvio Negustation más 40%, Weekend Defense, o sea, su especial aplica Weekend Defense, así que está muy bien Sprinter más uno Y Inmunidad para la Parálisis, cosa que Yuhavash le va a decir No, 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 Yuhavash, tú no me puedas paralizar, Papu, y ninguno va a poder paralizarlo Realmente está muy bien Y obviamente para Glagil Quest, en esos que son campos de puros Parálisis, de puros truenos Eso jode mucho y este man viene a ayudarle No sé, no más, vamos con gameplay Bueno, sí, señores, y vamos con Kubo Primer Strong Vale, es un Ranger, eso me gusta, me gusta Segundo Strong Tercer Strong es de carga, así que carguemos Y... Uy, la, la, está bonito Me gusta, me gusta el personaje Vamos con el normal, el normal Vale, también es un Ranger, es igual que el Ichigo Manga Es un Ranger, obviamente Está genial, me gusta, me gusta Ahí es rapidito, nada más, la verdad, nada más Me gusta Y vamos con su especial Que ese sí, no lo he visto Está genial, está bonito Está, está simple, está muy simple Pero está bacancito Y recuerden, el Weekend Defense Tómalo, pinche mamón Así que realmente Ginjo está muy bien En conclusión, Ginjo-chan Es un buen personaje O sea, a ver, no es la gran cosa No es el supremo Kaiosama No es el supremo Killer Unohana No es el supremo Killer Yuhabash Pero está muy bueno Para las Reyes Normales y para las Gilkes Está muy bueno Y, pues a ver, es un técnico O sea, que pues la verdad Aguanta un cojón y medio Y vamos con el que nos hace olvidar todos los problemas Vamos con el que todo mundo quiere Su Kishima Sabón Versus Sí, señores Atributo Mine Ataque 641 Spiritual Pressure 757 Con un Killer No Affiliate No Affiliate Eso está bien O sea, a ver Eso está bien Porque posiblemente Les estén dando spoilers De algo No sé No sé Uno no sabe, ¿no? Obviamente contra Yuhabash Pues esto va De perfecto Yuhabash Especial Distorted Y Distorted Esen que Obviamente causa El Mense de Amash Y Confusión Recuerden que en el PVP El Confusión está mucho más roto Así que Ulala Podría funcionar Ya que pues Como se pueden dar cuenta Sus estadísticas son muy buenas Y aquí viene lo importante Sobre el Trader Link En Amash Station Del menos 16% Sí, señores Uno de los links Más apeticidos Para PVP El Man Sirve para PVP Y si no Pues está Está el link Para Yuhabash Para muchos En los cuales Sirve muy bien El PVP La verdad Habrá que probarlo Obviamente Pero esto para PVP Con Confusión Se ve Ulala, señores Skills Breaser Del 20% Frenzy Obviamente Discutivo de Presion Devastation Debilitation Más 5 segundos O sea Confundido durante 5 segundos Ulala Sprinter Más 1 Y aparte Tiene inmunidad A la confusión O sea Si te enfrentas Contra otro Tu Tu Se No te van a poder confundir Así que Shidori Y eso sirve también Para las guild Que es Etcétera 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 Así que Vamos con su ejemplo Y si señores Todos sus ataques Confunden Primer strong Nada mal Está rápido Ulala Tercer strong Uff Está genial Le gusta Obviamente es melee Pero los confunde Ay Eso está genial Oh no Se activa el emulador Vale Está genial Me gusta No está poco La gran cosa En los strong Pero pues Está interesante Vamos con su Especial Ulala Con los ojos rojos Y todo Uff Uy Apareció Hitachi Maldita sea Ok no Ok no Ah genial Esa confusión Está muy bacana Eso de que le pega A los oponentes Y toda esa mamá Está muy bien Bueno Le pega a los oponentes No Le pega a los amigos En pvp Eso está realmente Rótico En conclusión En conclusión Con su Kikikikikikikishimachan Está Está bien O sea A ver Es un excelente DT Jugablemente Está muy bueno Sus strong Están muy buenos Tiene todos sus ataques Con fusión Cosa que en pvp Y obviamente También en guild quest En common quest Etcétera Etcétera Funciona muy bien Sus strong Son bastante simples Excepto obviamente El tercer strong Pero funcionales Son rápidos Así que Me gusta mucho Este personaje Y vamos con una de las waifu Más queridas De todo el mundo Rirukasabas Y señores Sabon Versión Un ataque de 640 Y un espiritual pressure De 761 Haciéndola Una personaje de espiritual pressure O de strong attack Recharge Como los otros dos Esta vez no salió Ningún normal attack Damage Así que Quien sabe Por qué Humano Killer Arrancar Volvemos a lo mismo Igual que Ginyou Special Lushir Rush Que causa Inmencia damage Y inflige Debilitación O sea Wicked Soft trade Un strong attack Recharge Del menos 12% Está muy bien Skills Bracer Más 20% Frenzy Devastation Debilitator Más 5 segundos O sea Posiblemente Todos los ataques Hagan Wicked Enhancer O sea Tiene boost Y sprinter Más 1 No sé nada más Vamos a conseguirla Bueno sí señores Boost Como lo predije Uy La snag Es un normal No así de weakness Vale Primer strong Está bien Tercer strong ¿No los atrae? Uh la la Tercer strong No los atrae Aguante 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 Eso lo quiero ver Bueno Está bien A ver Ush Ush Vale Sus Normal son Ranked Nada mal Vamos con su Especial Pero quiero ver El tercer strong Porque parece Que los atrae Y obviamente Ustedes saben Que para Las milk Pues eso funciona Mucho Y ese Rurucar No un besito Eso me gustó Mucho Pero 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 Actívelo Que no alcanzó No alcanzó Pero parece Que los atrae Eso está Muy genial Para las milk Pues eso Ustedes saben Que cuando Se trata De utilizar Vortex O cosas Que atraigan Y que generen Muchos combos Eso está genial Y considerando Que tiene boost Bueno Y en conclusión Con Rurucachar Realmente está Muy bien Sus strong Están muy bien Me pareció Que el primer strong Era un poquitico Lento Me pareció El especial Me encantó Y eso que estaba Hablando Y a la vez Mirándolo Pero como Uy Está muy bacano Pero nada Eso que sí No está mejor Pero está genial Si el tercer strong De verdad Atrae Mucho mejor Obviamente Significa que esto Para las guild Quests Va a servir Muchísimo Igual tiene un espíritu De precio muy alto 761 Aguanta un cubo En medio Y su personaje Es ahora Mucho mayor Todavía La verdad Que buena Personaje Y por último Si señores Como se pueden dar Cuenta Estos tres personajes No vienen solos Vienen Fillers Si señores Pero la verdad Son muy buenos Fillers Viene el mariposón Que es uno de los personajes Que todo el mundo busca Viene Isshin Que también lo buscan Mucho por su nat Del 25% Aunque como que A todo el mundo le sale Después sigue Tenza Y2 Tenza Que también es uno de los personajes Que mucho lo buscan También sirve para pvp En ligas no muy altas Bueno yo en mi personal Estoy en liga 3 Y me lo bajo muy fácil Esta Rukia Que no es un muy buen personaje Como tal Pero si mal no recuerdo Tiene un zar Del 14 Cosa que pues Es un muy buen link Link Que tampoco Eh Perdiste que link Renji Que tampoco es que tenga un Un Sea un personaje muy bueno Pero si mal no recuerdo También tiene un nat Desde el 25% De link Y Toshiro Que Toshiro La verdad No se nada de el Pero Pero se ve chiva Así que Tengo que conseguirlo Maldita sea En lo personal No tengo ninguno De los healers Y 3 son nuevos Así que Este banner Esta precioso Para mi Y listo Mis leones No fue más En el análisis De este hermoso banner En lo personal Si me preguntan Tiro o no tiro Eh Tiren Si Tiren A ver No son unos personajes Que les vayan a hacer Contra los del manga No 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 Pero sirven para funciones Específicas Además Tsukishima Sirve de muy buen link Para Yohabash O sea Tiene un espíritu Al precio alto Imagínense Colocarse la Yohabash Todavía O si no Tsukishima También sirve para PVP O sea Estoy seguro Que esa confusión Va a armar mucho Pero mucho estrago Así que Hay dos muy buenos Para PVP Que obviamente son Ginjo y Ryuruka Y para PVP En lo personal Lo considero A Tsukishima Y considerando Que tres personajes Son nuevos Y seis personajes De los fillers No tengo Voy a lanzar Voy a lanzar Claro que voy a lanzar Eh Estimado Si les alcanzan Dos orbes Un máximo De 1500 Orbes No tienen más De 1500 Porque A ver Tampoco es que sean Los grandes Personales Metaos Super Mega Kawaii O lo que sea Aunque Ryuruka Si está muy bonita Va que Pero Era un máximo De 1500 Si no tienen 1500 Máximo 1000 Pero si les recomiendo Que tiren Porque es un Muy buen banner Los fillers Son muy buenos Así que Vamos a lanzar Dos multis Creo que va a lanzar Dos multis El personal Voy a lanzar Si con dos multis Dos multis Vamos a lanzar Dos multis What Vamos a lanzar Dos multis Pero primero Vamos a hacer Un chopazo Un chopacito Bien rico Y a ver Que nos sale Lo bueno La ventaja Mía Obviamente Es que No tengo Ningún Personaje No Que me gustaría De ellos De los que están Ahí Tsukishima De los nuevos Tsukishima Porque me sirve Muy bien Obviamente Como link Para mi Yuhabak Así que Comienzanos Y vamos Por ese Cinco estrellas Por favor Yo te lo pido Cinco estrellas Parece que sí Sí señores Cinco estrellas Linjo Bien 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 Linjo Linjo Bueno Me gusta Me gusta No es que no lo quisiera Pero me gusta Así que bueno Es un cinco estrellas Cosa que está muy genial Me gusta lo personal Kujo Linjo Salió algún otro más No salió Nada más Vamos a lanzar Otro multis Eh Porque obviamente Voy en busca Del Tsukishima Vamos a lanzar otro multi Está interesante ese Jinjo Es un ataque de carga Eso pues también sirve muy bien en los En las raids, sirve muy bien Así que vamos con otro chopazo Chopacito, chopaposhote, chopapopo Chopapopo Vamos con otro chopazo Y a lanzar Otro multi, vale Esto me gusta, vámonos Ahora Vamos, que salga uno Y que sea nuevo, por favor Bien, sí, 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 sí ¡Ay, estrellas! ¡Vamos! ¡Oishin! ¡No, Ishii, de la mierda! Era el que menos quería Pues no lo tengo, pero Ah, te odio, Ishii ¡No! Estoy más contento con el Jinjo Maldita, si ahí se me olvidó Lo que hará el Jinjo Vamos a ver si sale algo más No, a mí no me sale nada más Y pues Son dos personajes Vamos con el tercero Vamos con el último Dije que iba a lanzar 500 Pero no, no me aguanto No me aguanto Vamos a lanzar con el otro Igual como dije Mi predestinado son 1500 Eh Espero poderlo lanzar No sé Vamos con otro chopazo Dos personajes nuevos En dos En dos multis Pues está bien O sea Lo normal es que salga uno Me gustaría que me salieran Dos nueve en uno Ok, no No, pero ese chopazo No me gustó No tiene Hyogoku Yo como que le tengo confianza En el Hyogoku Vamos Vamos Bien, no salió Hyogoku Así que vamos con el tercer Y último Esta vez Multi De el día De hoy De este valer ¡Vamos! Vamos Un cinco estrellas Por favor Ya tú sabes A la verga Sabía que 500 Era el número ideal Puta mierda Vamos a lanzar otro Qué mierda Vamos con el último Ya Mil, mil, mil Listo Y si no sale nada Pues ya Qué carabos No salió nada No lo puedo creer Toma mierda Se fue por el carajo Pero bueno Ese es el problema Cuando Cuando uno Le dan ganas De tirar Maldita sea Pero bueno Igual mi estimado Eran 1500 Gasté mil Me salieron dos personajes Uno muy bueno Un Link Que es de Isshin El otro pues sirve También para muchas Otras cosas Así que está muy bien Ya escuesten De ustedes Si quieren lanzar La verdad Son muy buenos personajes Y los fillers También están muy buenos No siendo más Mando un saludo Grandote A mi Gil Están más de Cuatro meses Diciéndome que mande El pinche saludo Les mando el saludo Ustedes ya saben Quienes son Así que para que cara Me pongan hongalos Nos vemos en un próximo video Chao Chao